Look Oversize, colores fluos, superposición de estampados. Los argentinos cada vez nos animamos a romper más prejuicios e incorporar más variantes a nuestra moda. Aunque en la vida cotidiana aún somos un poco clásicos, cuando tenemos que lucirnos, nos gusta destacarnos. Así vemos alfombras rojas cada vez más llamativas, desfiles más extravagantes y diseños más innovadores. Y es que así somos los argentinos, atrevidos, originales, con ganas de llamar la atención. Moda, glam, tendencias, temas que cada vez ocupan más espacio en nuestra agenda. Y faltó trabajo, perdón que los corrija chicos, pero acá faltó el trabajo. Que es lo que quiero dar valor y quiero hablar de eso. Porque detrás de cada prenda que vemos hay un diseñador que estudió, que investigó, que miró las tendencias. Ahora vamos a preguntarles si miran mucho lo que pasa afuera. Hay una persona que hace moldería, una modista, una bordadora, un sastre. Entonces, valoremos esas manos que son bien nuestras. ¿Cristian? ¿Presentamos a los cuatro fantásticos de la moda? Sí. Esos son Maite Irasu, Jorge Rey, Romina Giangreco y Marcelo Senra. Ay, qué lujo el mío, qué lujo el mío. Marcelo Senra con una trayectoria hermosa que hoy me vistió. Contanos, ¿qué look tengo hoy? Bueno, es un vestido muy limpio, muy oriental del corte, tiene dos pinzas nada más. Sí. Es la tela sobre todo y el detalle, como lo están viendo, es el cinturón que está encendado a mano de alpaca. Hermoso. Con una faja bastante ancha, sí. Un trabajo divino y la tela tiene una caída espectacular. Romy, que ella viste a todas estas famosas, igual que Maite Irasu, a todas estas famosas que uno ve en las revistas, que lo ve en la alfombra del Martín Fierro y dice, ay, qué preciosa, ellas lo piensan todo, no. Acá están dos cabezas, dos mentes brillantes que están en todos los detalles de estas famosas. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, bien. ¿Todo bien? Gracias, fiel. Están un poquito tímidas todavía. Y Jorge Rey. Hola, mi amor. Que está rompiendo con todo, porque él es jovencito, tiene 20 años, así como lo ven. Pero empezó una carrera, vos dejaste tu Santa Fe Natal, vos sos santafesino como yo. Sí, obvio, yo soy de Rufino, Santa Fe. De Rufino. Sí, sí. ¿Y estás acá hace cuánto? Y ya hace tres años que estoy acá en Buenos Aires. La verdad que feliz. Feliz. Sí, muy feliz. Estás haciendo mucho ruido. Mucho ruido y yo quería tenerte acá. Sí, sí. Bueno, no sé si ruido o no. Yo trabajo. Como vos dijiste muy bien, trabajo, trabajar es lo más importante. Y crear. Crear. Y crear, ¿no? ¿Y cómo es crear? Después de tantos años, ¿cómo te innovás? Mirá, si uno se reinventa en cada temporada, porque de repente yo no hago una moda tendencia, yo hago más un estilo, mi ropa tiene que ver con eso. Contanos tu estilo, dale. Mi estilo tiene que ver un poco, yo hoy en día soy más multicultural, recorro muchas partes del mundo buscando texturas genuinas, donde yo lo puedo incorporar en la moda. Cosas de Egipto, de India, Argentina, México. Qué divertido. Y obviamente siempre la mezclo con nuestras texturas, que son las nuestras, y trato de innovar la moda dentro de ese lugar, digamos. Y creo que también eso aporta una cosa diferente, porque hoy la moda es la calle para mí. La moda sos vos, sos vos, sos vos. ¿Y hay una moda argentina? ¿Qué nos identifica? La realidad es que las argentinas, yo siempre digo que como estamos una temporada atrás de Europa, en realidad todo nuestro cono sur es medio un copy-paste de lo que va pasando en Europa. Entonces es difícil encontrar diseño local lindo y tendencia que sea más autóctona de Argentina. Vos mirás mucho afuera, mucho, mucho. Y sí, inevitablemente, y le pasa también a todos los diseñadores, como inevitablemente tenés lo que ya pasó en la temporada anterior. Es que es inevitable, porque la temporada nuestra está un paso atrás. Entonces sí o sí te inspirás, me imagino que para los diseñadores en algún punto, algunas tendencias las tenés que mirar. Tendencias obviamente, uno tiene que ver qué pasa en el mundo. Para los estilistas ni hablar, también te inspirás hasta en figuras que son estéticamente Lo que pasa es que también les deben pedir eso, debe venir la persona, que ahora en internet está todo, antes era la revista, no sé, ahora es Pinterest. Quiero este vestido, me gustó esto, este color. Y entonces uno tiene que estar respondiendo eso. Exactamente. Y hay moda en las provincias, ¿qué pasa en el interior? Mira, yo veo mucho en el interior porque generalmente doy charlas, doy conferencias y hace poco estuve en Tucumán y en Chaco. Hay un resurgimiento, hay gente muy talentosa que por ahí no se anima, piensa que todo tiene que pasar por capital. Sí. Y creo que en realidad pasa un poco así, pero la cosa está cambiando. Creo que también hay como una cosa local que quiere salir al mundo desde el lugar local. Por ejemplo, Tucumán es un lugar que se está preparando para salir al mundo, pero no tiene que pasar por Buenos Aires, quiere ir directamente con su vino, con sus limones, con su moda, con su artesanía. Pero bueno, son provincias que están con búsqueda de nuevas cosas. La moda para mí, obviamente miran siempre a Buenos Aires, porque en Buenos Aires el eje la ven a ustedes, lo que hacemos nosotros. Y generalmente todo se centraliza acá y es como que la aprobación está acá. Pero me parece que son un poco más tímidos en ese sentido, pero yo creo que en un futuro puede cambiar eso. Vamos a depender también que las materias primas, los avíos y ese tipo de cosas lleguen también al interior, porque a veces el gran problema de ellos es que no consiguen las calidades de cosas que tenemos nosotros acá. Claro, acá hay más variedad. Por ahí le faltan esas cosas técnicas y oficio también, que obviamente la aprendimos acá. Me gustó algo que dijiste, la aprobación. Sí. Somos muy prejuiciosos los argentinos. ¿Qué les pasa a ustedes en la diaria? Ah, a ver, las mujeres argentinas para mí no son muy jugadas, ¿sí? Son muy de copiar lo que se pone la amiga en la moda. Sí, 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 es la realidad. Y en la moda... Esto se lo puso ella, ella hace puchero, yo hago puchero. El vestido de negro, yo me pongo el vestido de negro. Las mujeres se visten para las mujeres. Son prejuiciosas y tienen eso de que van un poco atrasadas también. O sea, las modas de afuera por ahí son muy revolucionarias y muy nuevas. Acá les lleva una temporada y media por ahí a entenderlas. Que pasa con marcas que ahora pasó con el flujo. Se usó el invierno, ahora vuelve hasta el verano que viene, porque a la Argentina le gana por decantación la moda. O sea, no entiende la tendencia del momento, sino que les lleva una temporada más por ahí a animarse a usar algo nuevo. Y para eso están ustedes, para asesorar, para decir, bueno, animate. ¿Cómo es la morfología? Porque cada una tiene un cuerpo, ustedes están buscando qué es lo que le queda mejor. ¿Les sugieren esto, la verdad que no, no te queda bien? ¿Se animan a eso? Sí, como asesoras de imagen es fundamental. O sea, la moda no es para todo el mundo. En realidad vos agarrás algunas tendencias de moda de acuerdo a quién estás vistiendo. Porque si no estás haciendo mal tu trabajo. O sea, no hay que saber de moda. Primero hay que saber de cuerpos, de imagen, de pelo, de color de piel, de quién es la persona, a dónde se va a exponer, a dónde va a ir. Lo importante es que esté a la altura de las circunstancias. Después que tenga moda. ¿Y son generadores de estilo? Sí, yo particularmente sí. A mí me gusta mucho. Yo creo que todos. Sí, creo que todo el mundo. O sea, hasta cuando vos te estás vistiendo en tu casa, estás generando tu propio estilo. Porque una cosa es moda, otra cosa es estilo. Bien. Puedes estar a la moda, pero no tener tu estilo propio. Sí, que eso es lo que le cuesta a las argentinas, ¿no? Entender cuál es su propio estilo. Porque en esta cosa de por ahí querer seguir la moda, no le dan bola a lo que les queda bien, a qué color les gusta. A veces salen disfrazadas porque se usa. Claro. O sea, ni estilo ni moda tenemos. Claro. Porque la moda está rando. La aceptación personal. Es súper importante conectar. Tengo positivas o negativas de la forma, qué potenciar, qué tranquilizar y a partir de dibujar textura, colores y diseño. En ese orden. Nati. Sí. Ya que estamos hablando de moda y accesorios, un lugar que tiene mucho color, por ejemplo, y que también es proveedor de accesorios y de moda en general, es Purmamarca en Cujuy. Ay, qué lindo. Así que si te parece vamos a ver un poquito de ese lugar de la Argentina. ¿Tan lindo? Sí, dicen que el cerro tiene siete colores, para nosotros tienen muchos más. En la provincia de Jujuy, dentro de la imponente región de las Quebradas, se encuentra una de las localidades más asombrosas y visitadas del mundo, Purmamarca. Cuando vuelva, te daré todos mis sueños, te darás a mil razones. Este colonial poblado, que parece haber quedado intacto por años, es la postal de Jujuy frente al mundo. Aquí, las comunidades aymará viven del comercio de artesanías, tan características de la Quebrada y la puna. La plaza central de Purmamarca es una gran feria llena de colores, cultura, aromas y costumbres de estos pueblos originarios. Te daré todos mis sueños, te darás a mil razones. Su hospitalidad permite a los visitantes caminar, disfrutar de su entorno natural y vivir la intensidad de un lugar del norte argentino, que quedará grabado por siempre en los corazones. En las noches de extrañado, hasta el otro cannaval. Acá estamos con los dos diseñadores que nos visitan hoy, Marcelo y Jorge, que los dos tienen estilos totalmente diferentes y quiero que ustedes explayen y cuenten lo que trajeron acá. Bueno, perfecto, empiezo yo. Bueno, yo traje un vestido en línea sirena, todo bordado a mano, con cantillos, cristales. Tiene mucho trabajo ahí la bordadora, se nota. Sí, obviamente, obviamente. Mucha transparencia. O sea, cuando ves un vestido así, tenés que pensar que pasó por un montón de gente. Entre que yo lo diseño, que lo cortamos, que lo cosemos, que lo bordamos, que lo probamos. Atrás, la espalda, permiso, a ver si lo están bañando ahí, pero la espalda de atrás está toda abotonada. ¡Qué hermoso! Con botoncitos. ¡Qué hermoso! También están todos forrados a mano, puestos a mano. Es un tool bastante resistente, porque todo el trabajo se la está bancando bien. Sí, obviamente, aparte es un tool de transparencia, sea en el cuerpo, no se nota absolutamente nada, que está todo trabajado así, digamos. Para una mujer que se anima a seducir, a salir a la calle así, ¿no? Sí. A llevarse todas las miradas. Obvio, o sea, vos caés a un evento así, con este vestido, y te puedo asegurar, porque lo viví, fui con una amiga a un evento, y todo el mundo le decía, ¿de quién es el vestido? ¿Qué hermoso que es? Por favor, porque es la verdad. Así llamás la atención, seguro no vas a ser desapercibida nunca. No, jamás. Ustedes lo ven para alguna famosa, seguro. Nosotras lo usamos para famosa. Sí. Él es diseñador de red carpet. Ay, aquí es Romy, si hemos hecho varias cosas juntas con Romy. Pero es hojado, hay que tener un lomazo abajo de su vestido. Y bueno, se reusa la transparencia. La verdad que es bastante al cuerpo. Marcelo, contame. Bueno, mi línea es más simple a nivel visual, pero yo busco calidad. Por ejemplo, la tela es de alpaca, y tiene su detalle artesanal, es una línea muy simple, tiene detalles en las mangas. Hermoso. Todo lo que sea el tejido del sal, todas las guardas y las guardas del vestido, está hecho todo a mano, digamos. Divino. Y algo que me gustó muchísimo de acá. Bueno, yo sabés que yo trabajo con los wichis hace muchos años, es más, yo lo estoy formando, estamos haciendo todo un producto, estoy capacitando, así que voy a Formosa, al Dote 8, en Juárez. Mirá, esto es cháhuar. Exactamente. Esto es cháhuar, que hablamos del cháhuar hace unos sábados. Es una fibra vegetal, es una bromelia, que es una planta que saca la fibra. Está divino, divino. Esto está hecho con varias piezas de cháhuar, que dos meses de hacer esta pieza. ¿Dos meses? Se busca la planta, se hace el hilo, se tiñe y después llega a mí el paño y yo hago las prendas. Buenísimo. Que no es fácil. No, no, ni hablar. Y bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es emprender en Argentina? ¿Cómo es trabajar? ¿El argentino apuesta al diseño argentino? Sí, yo creo que sí, totalmente. Y me encanta que haya variedad dentro del diseño argentino. Hay mucho talento. Sí, muchísimo. Hay un montón de talento. Bueno, vos que sos del interior como yo, sabemos que en las provincias estás lleno de talento. Hay muchos jóvenes que seguramente también están en sus casas. A mí me encanta hablar de los jóvenes porque tengo 20 años. Sí, muy chiquito. Y hay muchos jóvenes creativos, gente que está estudiando, que es genial lo que hace. Artistas. Hay que darle visibilidad. Hay que darle visibilidad, hay que darle un lugar en el medio, invitarlos, entenderlos. O sea, está buenísimo eso, la verdad es que... Maite, ¿qué pasa cuando la moda te pasa por encima? Porque me pasó a mí, ¿eh? Yo no quería usar jean chupín, pero no encontraba otra cosa, ¿entendés? Entonces es como que estás obligada a comprar eso porque no hay otra cosa. No, la realidad es que la moda actualmente, para mí, la tendencia actual es la antimoda. Que cada uno justamente pueda tener su estilo personal y encontrar lo que le gusta. Si sabés buscar, en todas las marcas podés encontrar el jean que te quede bien, el corte que te guste. Más allá de que se use el chupín, ahí es donde la mujer tiene que ser inteligente y darse cuenta. Si sus preferencias son otras, no caer en la moda porque se usa, sino que ir a lo que le queda bien y le queda cómodo. Y opciones hay un montón, la realidad es que hay un montón de marcas y hay que saber buscar nada más. Pero primero saber lo que me queda bien y después salir a buscarlo. Y tener personalidad para eso, porque te tenés que bancar, no estar a la moda con el chupín. Tal cual. Pero hay mucha oferta en la Argentina. Por suerte. Hay muchas marcas. ¿Y qué pasa con los talles grandes? Ahí tenemos un problema. Ahora igual está, con la ley de talles, están todas las marcas tratando. Hay ciertos modelos que no los puedes reproducir en talles tan grandes. Habría que hacer una línea especial. Sobre todo buscar la funcionalidad y la comodidad, ¿no? Sobre todo porque tenemos un clima bastante variado y eso hace que en ciertas telas te transpires más o te molesten más. No, porque no todas las modas son para todas. Hay cuerpos que bancan tendencias, otros que no. Y adaptar los talles también a las tendencias. Y te corrijo en algo, no hablemos de todas. Hablemos de todos. Porque los hombres están muy pendientes de lo que pasa en la moda. No, porque los hombres también cuestan mucho los talles, más que las mujeres. Porque las mujeres tienen más oferta de ropa. Pero los hombres, yo conozco muchos casos que no consiguen ropa. Salvo que vayas a una marca que hace ropa para hombres grandes. A mí me cuesta conseguir acá. Bueno, vos tenés un metro. Yo soy doble X98. Ahí hay algo para ver. Estoy muy alto. Bueno, chicos. La excepción es cuando ves un XL y la espalda es así. Bueno, eso también. Mienten mucho con los talles. Sí, es verdad. Gracias, chicos, por venir. Un placer. Y quiero que vuelvan. Obviamente. Quiero que vuelvan. Cristian, ¿con qué seguimos? Antes de irnos a la pausa, quiero recordarles a todos que pueden comunicarse en nuestras redes y dejarnos sus comentarios. Y además participar por el regalo que tenemos. ¡Buenísimo! Que es la matera completa firmada en exclusiva por Jorge Rojas. ¡Qué bueno! Nos vamos a una breve pausa recorriendo la capital de nuestra hermana provincia de Tierra del Fuego, la ciudad de Ushuaia, región turística que el mundo entero viene a disfrutar. Como se trata de la provincia más joven de nuestro país, toda esta región fue recibiendo compatriotas de diferentes zonas de la Argentina, que eligieron este lugar para vivir y desarrollarse. Así es como encontramos cordobeses, catamarqueños, bonaerenses, tucumanos, destacándose entre quienes eligieron esta tierra austral como su nuevo lugar en el mundo. Eso hace que al caminar por las calles de Ushuaia, en comercios o en algunas de las muchas actividades turísticas que aquí conviven, se escuchen diferentes tonadas de nuestro país como un crisol de acentos, haciendo de esta tierra maravillosa y lejana un lugar muy cercano a cada rincón de la Argentina.